¡Ocho, chingueos! ¡Mira! ¡Se acabó el partido! ¡La batea a Dante el pelón de las maracas que anda chinguejode vendiendo su engendro! ¡Como si fuera un Ferrari! ¡Y la pone del otro lado ganando con Samuelito! ¡La bola en Salivada García! ¡Y ganan el partido! ¡El partido 2024! ¡El number one! ¡El próximo presidente de México! ¡Tu presidente Chabelo! ¡Y el tuyo también! ¡Ni madres! Dante Delgado, ahorita está viéndose, al parecer, obligado a esta grasejada de sacar a Samuel García, a sacarlo como candidato. Las encuestas dicen que Movimiento Ciudadano no debe aliarse con el PRI con el PRI. Te voy a enseñar las encuestas. ¡Suelta el video, Raúl! ¡Venga! El ciudadano fue salpicado por uno de los casos de corrupción más criticados en el actual gobierno federal morenista. La estafa lechera en seguridad alimentaria mexicana, conocida como Segalmex. El empresario Alejandro Puente Córdoba, allegado al líder de ese partido, Dante Delgado, es acusado de sobornar con 6.7 millones de pesos en efectivo a René Gavira, ex titular de Segalmex, para obtener contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres. Pero a Puente Córdoba no es el único que lo ligan con Movimiento Ciudadano, pues su socio, Ricardo José Lambretón López Sostolasa, reveló en un juicio que la hija de Carlos Manuel Lozano, director de comercialización, preso por esta estafa, es Pilar Lozano, diputada, y actualmente representante en Ciudad de México del gobierno del emesista de Nuevo León, Samuel García. Y también Alejandra Puente García, hija de Alejandro Puente Córdoba. Es integrante de la comisión operativa del partido. Aquí, esto que está sacando Grupo Reforma, evidentemente ya lo tenían. Y lo sacan en la coyuntura en la que Dante Delgado, de repente, y contra pronóstico, porque todos estos meses, pues, se dijo que él estaba esperando la definición de Marcelo Ebrard. Exacto. Y de repente resulta que este pasguato de allá de Nuevo León, de Samuel García, pues, es muy simpático y tiene 10 puntos, y el presidente de la República lo candidatea por MC. Y, bueno, pues, ahí está la respuesta, ¿no?, que le tenían guardada a Dante Delgado para un momento como este. ¿Será la primera vez que el presidente de la República va a tener tres candidatos? En el caso de esto, Chil Gálvez no fue. Él estaba calculando que iba a ser Santiago Cril. Siempre lo dijo. De repente, pues, hay quien no se acuerda o se les olvida, pero él aseguraba que era Santiago Cril. Y sí parecía, porque Marco Cortés estaba queriendo sacar a Santiago a como diera lugar.